¿Usted quiere saber si a esa persona lo extraña? ¿Quiere saber si piensa o no en usted y quiere verlo? Hoy te presentamos el maravilloso método muy experimental que lo ha comprobado una gran científica. Observadora experimental Laida Perivini, 100 años, en este proceso. Este método es 100% recomendable para todas las personas. Así que si vos, vos y vos, querés saber si esa persona realmente quiere estar contigo, pasar tiempo y esas cosas, dile esta palabra muy clave que es... Cuando quieras. Sí, esa palabra clave, cuando quieras, es ideal, ideal para saber que la persona, cuando quiere, realmente no va a querer nunca. Es más, ni la vas a ver. Es una palabra muy clave que hace que el cerebro humano haga que vos desaparezca de esa persona. Es más, nunca más la volvés a ver. Así que si vos querés saber si esa persona te extraña a ti, a ti y a ti y quieres verla, dile cuando quieras. Esto fue un consejo de la doctora Harley Quinn.